Y continuamos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Primera División B, Independiente Dolores de General Cabrera, comenzó con el pie derecho esta zona campeonato y por eso le damos la bienvenida a Kevin Cáceres, uno de los goleadores que tiene la furia roja. Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno Kevin, sé que estamos interrumpiéndote en los momentos laborales, te agradecemos estos minutos con nosotros, pero bueno, preguntarte lo que fue esta gran victoria de visitante ante un equipo que siempre es candidato como Belgrano de Moldes. No, sí, al principio nos costó, nos costó lo esperemos 15, 10 minutos hasta que le encontramos la vuelta del partido y yo creo que después lo pudimos manejar a los 30, creo que abrimos el partido y enseguida volvimos a golpear y bueno, después del comienzo del segundo tiempo pudieron descontar ello y creo que ahí se nos complicó un poco, pero pudimos trabajar ordenado y salió un poco de contragolpe y al final pudimos concretar el tercer gol. Fue un partido muy disputado, como decías vos, por ahí comenzar ganando le dio el momento de relajarse en el encuentro, se vino Belgrano, pero después tuvieron la templanza necesaria para mantener esa ventaja y terminar ganando 3 a 1. Sí, sí, cuando ellos hicieron el gol se vinieron, se desordenaron y por ahí nos complicaron un poco, tuvieron muchas pelotas paradas en poco tiempo y bueno, pudimos estar ordenados y al final pudimos tirar la ventaja nuevamente. Bueno, en este presente de Independiente Dolores, contando también lo que fue la primera ronda, un momento de ir de menos a más, porque por ayer no se comenzó de la mejor forma, pero se fue mejorando partido tras partido hasta ser hoy en día el puntero que tiene la zona de campeonato. Sí, sí, los primeros partidos nos costó, este año se sumaron muchos chicos y bueno, yo creo que fue la adaptación de conocerse con los nuevos compañeros y bueno, nos fuimos mejorando tras partido a partido y hoy se ve un equipo, no tío candidato, pero sí que vamos a luchar hasta el final y creo que ahí arriba. Bueno, también les tocó una zona compleja en la primera ronda con rivales que son muy sacrificados y que además juegan bien a la pelota y ustedes pudieron terminar punteros allí, siendo uno de los equipos que se mantiene como, vos querés sacarte por ahí el traje de candidato, pero son uno de los candidatos por la historia también que tiene Independiente Dolores. Sí, bueno, en la zona yo creo que la diferencia la hicimos en la cancha nuestra, creo que sacando la ata creo que ganamos todos los partidos, y bueno, como te digo, nosotros todos los años nos proponemos tratar de lograr el objetivo que nos proponemos al principio del año y bueno, siempre estamos ahí en la pelea, por poquito no se nos da, pero siempre estamos ahí en la lucha final. ¿Cómo estás viendo el torneo también Kevin? Porque hablábamos tiempo atrás de que por ahí se ha emparejado la B con la A por la competitividad, porque ya se mueve buen juego, no es tan, si bien siguen siendo partidos duros, ya se empieza a jugar más al fútbol y se asemeja más a lo que es la Primera División A. Sí, sí, yo lo que he notado en estos últimos años es que la B no es como antes, que hay tantos robos, o sea, en estos años hay muchos más juegos, estamos muchos más físicamente, yo creo que no hay tanta diferencia con la A, sacando los grandes equipos, digamos. Ahora se viene Santa Paula, un rival difícil, el cual van a estar jugando en su cancha, tratando de hacer valer y continuar con ese poderío en la localía, un equipo que viene de empatar en la primera fecha contra San Lorenzo de Bulnes, que va a intentar buscar los tres puntos con ustedes. Sí, sabemos que es un clásico, todos los partidos con Santa Paula son diferentes, así que lo vamos a trabajar, vamos a tratar de seguir fuerte del local, y bueno, esperemos que nos salgan las cosas y que nos quedemos con los tres puntos. Por último, Kevin, si bien hay muchos equipos allí tratando de luchar el ascenso, y que se han armado muy bien, el caso, bueno, del mismo Belgrano de Moldes, de Deportivo Río Cuarto, del mismo Banda Norte, que tiene su historia, a pesar de que no le está haciendo del todo bien. Y ustedes, ¿se sienten candidatos al lado de estos equipos, digo, por lo que han logrado de llegar hasta las instancias finales en los últimos años? Y sabemos que nosotros somos fuertes, que a ningún equipo se les va a hacer fácil que nos ganen, así que nosotros vamos a pelear hasta el final, si se dan los objetivos de la mejor manera, porque lo venimos buscando hace muchos años, y como te digo, siempre peleamos hasta el final, y siempre se nos escapo por poco. Espero que sea el año y que sea lo mejor para Dolores. Es momento de sacarse ese grito de campeonar y de lograr el ascenso luego de por ahí, tantas veces que estuvieron ahí muy cerquita, incluso en finales, y no se les dio. Sí, sí, tenemos unas ganas de que se nos dé el objetivo, pero bueno, vamos a tratar de ir paso a paso, estos años también nos sirvió para madurar un poco, de trabajar con lo más profesional posible, porque sabemos que es largo y que tenemos que ir partido a partido, tratar de no apresurarnos, digamos. Kevin, te agradezco estos minutos con nosotros, te dejamos ir tranquilos, vas a ir trabajando. Te mando un abrazo grande. Dale, nos vemos, muchas gracias. Ahí estaba el testimonio de Kevin Cáceres, jugador de Independiente Dolores, que se tomó unos minutos, es chofer de ambulancia, y se tomó unos minutos para dialogar con nosotros acerca de este presente del conjunto de General Cabrera, que por supuesto, junto a Centro Social, junto a Deportivo, junto a Belgrano, San Lorenzo y Bulnes, que están allí en las primeras ubicaciones, son los candidatos para lograr el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol regional. Vamos a marcar la última pausa en el Deportivo y ya venimos con el cierre. ¡Gracias!